En las últimas horas, mediante aportes de fuentes humanas, se logró la captura de un hombre y tres mujeres de los cuales se encontraban incumpliendo la medida sanitaria en el municipio de Aguachica, Cesar. El caso se adelantó en la carrera quinta con calle Quinta del barrio Villa Estadio, donde funciona un reservado conocido con el nombre de 510, el cual se encontraba funcionando de manera clandestina. Al llegar a este sitio, una de las trabajadoras autoriza el ingreso para verificar la información, encontrando a tres jóvenes consumiendo bebidas y embriagantes en una habitación en compañía de un ciudadano. Por lo anterior, se realiza la plena identificación del señor Hernando Torres Tolosa, de 47 años, Gracie Andreina Bolívar, de 30 años, Jennifer Valentina López, de 23, y Yolimar Coromo González, de 30, todas las ciudadanas de nacionalidad venezolana. Ante esta situación, se les hacen conocer sus derechos que los asisten como personas capturadas por el delito de violación de medida sanitaria artículo 368 del Código Penal. Estos ciudadanos fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI en turno. Por este delito, se han detenido 29 personas en cuatro localidades de esta zona del país, discriminados de la siguiente manera. En Valledupar 17, Aguachica 7, Pueblo Bello 3, Río de Oro 2, desde el inicio de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 para el mantenimiento del orden público. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán. Y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A número 1572 o comunícate a nuestros celulares. 304-523-3319. 300-338-1300. Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO.